Del montón de leña que yo les decía, mira acá están todos los paisanos, mientras está trabajando, mientras está chavirando y está trabajando con esta muestra de una vasquillera con cuero, un novizo con cuero, no sé, buenos días amigo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás Guillermo? Buenos días. Bueno, contale a la gente. Bueno, mirá, estamos otra vez en la rural, por tantos años que hemos tenido la posibilidad de poder disfrutar de la rural en sí y a su vez hacer maquillonas con cuero, el año pasado un bújolo y bueno, este año otra vez otra maquillonas para la parte campero que tanto auge tiene en este momento, ¿no? Así que tenemos la posibilidad de este grupo de Manuco, Gregorio Rosales, Damián Mayna, todos los muchachos estamos trabajando para armar este asobo con cuero que para la noche va a estar deleitándose la gente. Claro, teniendo en cuenta que son más o menos las 11, 10 y media, 11. Nosotros más o menos a esto le vamos a poner 6 horas, en 6 horas tenemos que tener esto listo. Ajá, mirá. Nada más que ahora lo estamos acomodando, preparando todo con tiempo para poder acomodar todo lo que es la leña y el asado como se merece para que a las 8 y media, 9 de la noche esté listo la maquillona con cuero y puedan disfrutar de este asado. De gustar de esto, pero a ver, la gente que quiera venir, que venga a la expo, viene y compra un... No, 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 esto es privado, es para la gente que hace la parte campero, ya está todo vendido, porque a su vez los que vienen a hacer la parte campero compran una tarjeta y así. Y me gustan de todo lo que es el asado a la noche, ¿no? Esto sería un asado de camaradería. Claro, claro. Bueno, amigos, felicitaciones otra vez aquí en La Rural y felicitaciones por todo lo que están haciendo. Gracias, Guillermo. Y bueno, nos estamos viendo durante el día. A las 8, 6 y media, nos vemos. De acuerdo, cuando quieran. Muy amable.